Bueno, muy bien, seguimos nuestro programa después del Ford. Vamos a una prueba de manejo, una clínica de manejo en realidad. Mandamos, nosotros le fue una prueba de fuego para Nissan. Porque mandamos a Lucas Amestoy, nuestro eficiente productor, pero anda flojo de manejo. Dicen que sigue en la clínica, pero en otra clínica. Pero bueno, no, le fue muy bien. Y el 360, el 370Z, dije 360 porque la anterior versión era 360, ahora como cambia el motor, motor más grande es 370. Suena a un motorazo y a un autazo. Es un auto super deportivo, el super deportivo de Nissan, que se vende en la Argentina porque a nivel mundial tiene el GTR, que es el top de Nissan. Pero esta Coupé es recontra llamativa. Vas con esta Coupé por la calle, con tapizados de cuero marrón y la Coupé blanca. Te hacen así, hola, hola. Impresionante, la verdad. Te paran. Te paran, exactamente. Listo, lo vemos entonces. Nissan 370Z, prueba de manejo, clínica de manejo para ustedes ahora. Noticias sobre ruedas vino hasta aquí a Benavides, más precisamente a la Escuela de Manejo Avanzado de Jorge Omar del Río, que junto a Nissan Argentina brinda una clínica de manejo seguro. Nada más ni nada menos con dos modelos de alta gama. Estamos hablando de la Nissan 370Z Coupé y de la Nissan 370 Roadster. Vi la nota en Noticias sobre ruedas. Estamos con Roberto Alavés, manager de comunicación de Nissan Argentina, para que justamente nos cuente acerca de este evento tan particular. Bueno, Roberto, una jornada magnífica. La verdad que sí, estamos muy contentos de estar hoy culminando una acción, una activación que se inicia en nuestra fanpage en Facebook. está ideada justamente con la estrategia de mostrar la marca, la pasión que tenemos nosotros por estos vehículos, en un lugar distinto, en una plataforma digital, que estuvimos elaborando hace muy poco. La verdad que tuvo un éxito muy importante, porque inició con un juego de videojuegos, con la Play 3, un gran turismo, que se jugó a la final en el Salón Internacional de Automóvil, y que hoy estamos aquí, justamente celebrando el premio mayor, que fue la clínica de conducción deportiva, a bordo de dos vehículos, que son la mayor manifestación de deportividad que tiene Nissan en Argentina, que son las 370Z, ¿no? Bueno, justamente los dos 370Z vienen provenientes de Japón. Hace poco tiempo se resolvió la situación de Nissan en Argentina con el tema de las importaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros hace muy poquito se firmó el acuerdo, se liberaron también la carga arancelaria para el T-Day Centra, hemos todo trabajado para solucionarlo, y bueno, obviamente esa vicisitud que pasó durante unos meses ya está dada de alta, y nosotros seguimos trabajando como seguíamos, digamos, sin tener ninguna alteración, y el ejemplo está en haber mantenido la expectativa, en nuestras actividades de marca tan importantes como fue el San de la Automóvil, como es nuestro esponsorio en el Cerro Chapelco, y como serán los futuros lanzamientos. Así que, por suerte, solucionando esos temas, seguimos como siempre, buscando el crecimiento, no solamente en términos de gama de productos, sino también en beneficios a clientes, en el crecimiento del servicio, etc. Muchas gracias. A ustedes. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de esta jornada tan especial, gracias a la gente de Nissan Argentina, y a la Escuela de Manejo Avanzado de Jorge Omar del Río, que nos ha permitido probar estos hermosos autos. Estamos hablando del Nissan 370 Z-Coupé y Roadster. Así que, espero que lo hayan disfrutado tanto como no.